¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡Man, he's not in the road! ¡Ahí viene el car! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, damn! ¡We just clapped the fuck out my ass! ¡Oh, shit! ¡Burn! ¡What's the name? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Burn! ¡Oh, wait! ¡Oh, no! ¡Araight, cool! ¡Oh, me only be asked for a little can pick your ass up! What the fuck is that? ¡Sneeze! ¡If you ain't sneezing, then it ain't easy for me! Pili, pili, pili Pili, pili, pili ¡Extra, Segura, Segura! ¡Extra, Segura! ¡Pili! ¡Su fuerza en su camino! ¡Electro destruido! ¡Use el mapa para cazar al resto! Pleh, no lo harán. ¡Extra! ¿Qué es el hombro? Los niggas ya me own, bro. Los niggas ya me own. Necesitamos una pausa. Recargando. A mí con vida. ¡Bum! I got two that. Marcado en el mapa. A cazar. ¡Bum! Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Necesitamos una pausa. Recargando. ¡Bum! Avancemos hasta la zona segura. Un con vida. ¡No! ¡Nueve! Sigamos presionando. La zona segura es una forma de salir. Hay que seguir. Esta salvadura se ve. Yo sé en ti. ¡Un millón aquí! ¡Mejor! ¡Asá, ándate! ¡Adiós!